¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! Teresa, segundo, 73 años. Le gustan los pendientes de Perla, las telenovelas de la tarde, el parchís y sobre todo cocinar a su nieto Miguel, que vive con ella desde que se mudó para ir a la universidad. ¿Algo más? Sí, hace la compra todos los sábados exactamente a la misma hora, las 11 en punto. ¡Vamos! Chicos, eh... ¿Chicos? ¡Uy! ¿Y vosotros? Bueno, pasábamos por aquí. Por casualidad no necesitarás ayuda. Bueno, ¿ahora que lo dices? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tal en la nueva casa? Muy bien. ¿Estáis contentos? Sí. ¿Y ya habéis colocado todas las cosas? Sí. Qué bien. Bueno, ¿qué puedo hacer para compensaros vuestra ayuda? Teresa, verás, como sabes, mañana es 24 de diciembre. Claro. Y nos hemos mudado hace poco. Mamá ha estado muy ocupada con la casa y el trabajo nuevo, así que nos gustaría hacerle una sorpresa. Bueno, pero eso es una idea buenísima. Y sabemos que tú eres muy buena cocinera. Va, bueno, muchas gracias, pero no es para tanto. Bueno, es cierto que se me da bastante bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, de acuerdo, se me da genial. ¿Qué queréis que os haga? Lo que tú quieras. Bueno, voy a hacer para mi nieto Miguel tronco de turrón y chocolate. Y no es por nada, pero está riquísimo. Y puedo hacer otro para vuestra madre. ¡Eso sería genial! Ya, pero lo tenemos que hacer juntos. Sí, pero primero tenemos que ir a comprar los ingredientes, ¿no? Vale, no, no, no. Eso no es necesario. ¿No? ¿No? Mira. ¡Qué profesional! ¡Muy profesional! Vamos a utilizar este turrón blando artesanal DOR que no puede faltar en mi despensa por Navidad. A ver, tiene que estar por aquí. Aquí está. A ver, Sofía, tú vas a leer la receta. Primero preparamos una base de bizcocho mezclando huevos batidos con azúcar, harina, cacao puro y sal. ¡Paul! ¡Lé tú, que yo quiero cocinar! Vale. Horneamos en una placa a 170 grados. Sacamos sobre un paño húmedo con el que lo enrollaremos para dar forma y reservamos. Para el relleno, trituramos este turrón blando artesanal DOR con nata para montar. Cubrimos la plancha de bizcocho y volvemos a dar forma, cortando los bordes para un resultado más liso. Para terminar, cubrimos el exterior del tronco con una ganache a base de chocolate negro fundido y nata para montar. Decoramos rayando ligeramente la ganache de chocolate y espolvoreamos con estas tejas de almendra DELUX trituradas en la superficie. Que le dará un toque especial en estas fechas y... ¡Voilá! Bueno, espero que a vuestra madre le guste. Ha sido un placer cocinar con vosotros. Igualmente. Y ahora voy a hacer el de Miguel. Eso no hará falta. ¿Por qué? Confía en nosotros. ¡Ah! Siempre estáis planeando algo, pillines, ¿eh? Es que... Necesitamos que nos hagas un último favor. Bueno, decidme. Necesitaríamos que nos guardes el postre en tu nevera. Así mi madre no sospechará. Claro. Aunque igual la que empieza a sospechar algo ahora soy yo. ¿O me equivoco? ¡Adiós, Teresa! ¡Adiós! ¿Y ahora quién me ayuda a mí a recoger todo esto? ¡Miguel, cariño!